Hola a todos, soy Berta Foll, colaboradora de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y dentro de la formación para deportistas, entrenadores y personal de apoyo en materia de lucha contra el dopaje vamos a situar la agencia, que es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, las competencias y los programas que tenemos en activo actualmente. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte está adscrita al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Consejo Superior de Deportes. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte se configura como organismo público a través del cual se realizan las políticas estatales de protección de la salud en el deporte y la lucha contra el dopaje. Como organización antidopaje, protege los derechos de los deportistas para una competición limpia y justa y a día de hoy es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte quien se encarga de todas las competencias propias de una organización antidopaje. Hemos dividido las competencias en ocho, vamos a valorarlas. La planificación de los controles, la toma de muestras, la gestión de los resultados, la tramitación de los procesos sancionadores, la concesión de las autorizaciones de uso terapéutico a través del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico, el asesoramiento y colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la educación y la prevención y la investigación en ciencias del deporte. Los objetivos principales de la EPSAT son promover la salud del deporte tanto en el ámbito deportivo incluyendo la prevención del dopaje, la educación en valores y la investigación científica, fortalecer los valores éticos en el deporte, sobre todo en los más jóvenes, desde el primer contacto que tienen con el deporte, fomentar el deporte limpio y sano garantizando el derecho de competir en igualdad de condiciones. Estos tres serían los objetivos principales de la EPSAT. Vamos a ver ahora los programas que tenemos en activo en la EPSAT. El programa Dopaje lo que debes saber, que pretende transmitir a los deportistas en activo, independientemente de las categorías o los deportes, toda la información que deben conocer sobre dopaje actualizado con la normativa vigente. El programa Protege tu salud y no al dopaje, que tiene objetivo de concienciar de los peligros y las repercusiones del consumo de sustancias prohibidas en el deporte, tanto a deportistas federados como a aquellas personas que practican actividad deportiva de forma habitual y son los médicos y los farmacéuticos a través de las oficinas de farmacia los encargados de transmitir este mensaje. Entonces, creemos que los médicos y los farmacéuticos son las personas más adecuadas por su cercanía al ciudadano y además por ser la parte implicada en la prescripción y en la dispensión de los medicamentos. Otro de los programas que tenemos en activo es el programa Educativo Vive sin Trampas con el objetivo de inculcar valores positivos asociados con el deporte tanto a estudiantes de secundaria en las ediciones anteriores como a partir de la edición del 2016 a técnicos deportivos con la finalidad de promover la prevención del uso de sustancias dopantes como forma de mejora del rendimiento o la imagen corporal y la lucha para el cambio de la cultura de ganar a cualquier precio, de ganar a cualquier precio tanto en el deporte como en cualquiera de los ámbitos de la vida. Otro de los programas es Contra el Dopaje Colaboran ante Calles es un programa de denuncia totalmente anónimo que invita a toda persona que posea información de un presunto caso de dopaje a compartirla totalmente en modo confidencial tanto telefónicamente al teléfono que veis en pantalla o bien rellenando el formulario online que encontraréis en la web de la agencia. También disponemos del portal liberoamericano de la lucha contra el dopaje deportelimpio.com y en este portal lo que encontraremos es una web de referencia en materia de lucha contra el dopaje que todos los documentos, toda la información está en español. Entonces hay una parte de contenidos generales para todos los públicos y otra de contenidos específicos para cada uno de los roles que vemos en pantalla pues para deportistas, entrenadores, el rol de la familia, la parte de los sanitarios, las organizaciones, los abogados y los oficiales. Entonces cada uno dependiendo su rol pues puede consultar la información que necesite saber. En la parte de consideraciones éticas creemos que es importante saber por qué está prohibido el dopaje. Entonces básicamente porque atenta con los dos ideales del deporte con la salud y con la ética. supone unos riesgos para la salud tanto a corto, medio o largo plazo deshumaniza al deportista rompe, es contrario a los valores del deporte rompe el respeto al deportista limpio aquel que gana las cosas con sacrificio, con esfuerzo con constancia destruye el concepto de deporte porque hacer dopaje es una trampa doparse es una trampa y envía mensajes negativos a la sociedad. Con estas consideraciones creíamos que era muy importante sacar una declaración antidopaje entre el entrenador y el deportista. Entendemos al entrenador como la persona, la primera barrera frente al dopaje. El entrenador es una persona que está mucho tiempo con los deportistas que convive con ellos y es un modelo a seguir por lo tanto el entrenador como vemos aquí pues es la primera barrera frente al dopaje y necesitamos darle herramientas para que los mensajes que él difunda vayan acorde con la lucha contra el dopaje. Entonces esta es una declaración para entrenador y deportista es una declaración de principios con un compromiso moral compromete al entrenador y al deportista entrenar y competir limpios y luchar por un deporte limpio. Encontraréis en nuestro blog el enlace correspondiente a esta declaración donde podréis descargarla y usarla en vuestra práctica deportiva. Otra de las partes de formación que damos en la agencia que tenemos a día de hoy en la agencia son los cursos online que están asociados a todos los contenidos específicos de cada una de las áreas de trabajo de la EPSAT donde tenemos cursos online para oficiales de control para formación en general conceptos generales de normativa vigente cursos para entrenadores información para deportistas y la gestión de resultados. Todo esto que hemos visto hoy que hemos situado que es la agencia los objetivos y los programas que tenemos en activo lo podéis consultar también a través de nuestra web de nuestro blog o desde nuestras redes sociales. Muchas gracias.